¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, Plomo Vidente, como siempre, a tu programa Plomo Parejo. Aquí estamos esperando los resultados de las elecciones del 2020 en los Estados Unidos de América. ¿Por qué no han dado los resultados? Yo voy a Trump. ¿A quién vas tú? Yo no sé. Pero yo voy a Trump. Yo quiero que gane Trump para que libele a Venezuela. Pero bueno, les cuento que las inversiones o los lavados de dólares que hacían antes los miembros del alto mando militar, del generalato y del almirantago, Bueno, ahora cambiaron de rubro. ¿Por qué? Porque antes compraban apartamentos, quintas, galpones, haciendas, terrenos y fábricas. Ahora no. Ahora no, porque eso no da. No hay mucho movimiento comercial en Venezuela y no hay muchos dólares. Entonces se han dedicado a la compra de aviones porque los aviones los compran afuera o adentro y se venden afuera en dólares. Esa plata va a parar a paraísos fiscales, a cuentas fantasmas, en bancos que están en paraísos fiscales. Y ellos dicen que eso no lo detecta el imperio. Y así ellos aumentan su cantidad de dólares. Esto fue lo que dicen, según las malas lenguas, un general en jefe que lo cambiaron de un ministerio a otro, que con su testaferro, un abogado compró 10 aviones y los tiene en venta para el que quiera. Si quiere comprar un avión, búscalo. Averíguate quién es. ¿Por qué están haciendo eso? Bueno, porque los negocios aquí en Venezuela están improductivos. Y ellos aducen que es por la pandemia, otros dicen que es por las sanciones y pare de contar. Sin embargo, como no hay operaciones aéreas, el gobierno dijo que el 2 de noviembre empezaron las operaciones aéreas con cuatro helolíneas autorizadas y cuatro destinos que le convenían a Venezuela. Eso no empezó nada. Pero hay gente que tiene aviones privados y que necesita movilizar esos aviones, ya sea para traer una ayuda humanitaria, para llevar un enfermo, para traer algo que se necesita en el país. Bueno, para mover ese avión eso no es tan sencillo. Hay tres filtros que autorizan esa operación aérea privada. El primero, el Instituto Nacional de Aviación Civil, el INAC. El segundo, la Vicepresidencia de la República. Y por si fuera poco, hay un tercero, la Casa Militar. No sé qué competencia tiene en materia de aeronáutica, pero la Casa Militar también firma y autoriza. ¿Por qué? Porque ahí está Nicolás Maduro. Pero eso no es todo. Si a usted lo autorizan, usted se tiene que bajar de la mula porque le pasan la raqueta. Hay tarifa mínima, 15 mil dólares constante y sonante, y tarifa máxima, por ahora, 20 mil dólares. Pero así como hay esos vuelos autorizados, privados, hay unos privados no autorizados, que vienen por orden de los jerarcas gubernamentales o revolucionarios. ¿Por qué? Porque tienen una sola ruta. Venezuela-Surinam, que es la antigua guayana holandesa. ¿Qué tipo de carga llevan? Bueno, llevan oro, llevan droga y llevan billetes constantes y sonantes. Pero no bolívares soberanos, billetes verdes. Dólares, dólares que se sacan. Es tal el abuso que han cometido con las aeronaves, que le emiten tal cantidad de carga, que algunos aviones se han caído. Y se pierde la aeronave, se pierde la carga, y en muchos casos se han matado los pilotos. Pero hay pilotos que están presos. ¿Por qué? Porque se negaron a hacer este tipo de viajes, o porque hicieron una y dijeron, no, yo no me meto más en ese paquete. Otros, otros están presos por negarse. Por negarse nada más. Otros están muertos. O los han matado, o se mataron en el accidente aéreo. Y hay otros que se convirtieron en prófugos, porque dicen que ellos no se van a meter en esos problemas, que son delitos internacionales, y que podrían perder la licencia en su trabajo. Entonces, se van a un país, cantan, y piden asilo político. Eso por ese lado. ¿Por qué? Porque esos son los vuelos de los negocios, para los cuales dicen las malas lenguas, que los reales los sacan, o los meten, desde el Banco de Venezuela, y desde el Banco Central de Venezuela. Pero fíjense, estamos ahorita en días electorales, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí en Venezuela se están preparando para las elecciones del venidero 6 de diciembre. Dicen los del gobierno que son importantísimas, que usted tiene que votar, que no puede dejar de votar. Lo que pasa es que tienen viento de cola, como dicen, y están apurados. ¿Por qué? Porque si no, no hay mañana. Tienen que legitimar, para implantar el comunismo total. Por eso quiero que escuchen este audio, y ustedes saquen sus propias conclusiones, porque este audio, se nota, no sé el nombre, me lo mandaron, pero se nota que es una persona, un abogado, que conoce la materia electoral, y escuchen sus recomendaciones. A una asamblea nacional, es importante tener claro varias cosas. La primera de ellas es que estamos en un proceso de implantación de un modelo político, económico y social, que se compadece de la revolución en su concepción comunista. Esta es la copia del modelo comunista, que le han denominado, la construcción de la sociedad socialista. Ese es el primer marco teórico que tenemos que tener claro. Este no es un gobierno democrático. Ahora bien, si ese es el proceso global, el proceso global es la implantación del Estado socialista. Ese es el objetivo final. Ahora bien, la elección que se convoca el 6 de diciembre de Asamblea Nacional nos lleva de forma directa a revisar las competencias en la Constitución. Es allí donde están todas las competencias atribuidas a diputados y al Parlamento como tal. Pero también nos lleva rápidamente a la lectura de la ley antibloqueo que le aprobaron a Nicolás Maduro. Esa ley, considerada supraconstitucional, le da la facultad a Nicolás Maduro de poder emitir decretos, resoluciones, órdenes en contravención de la Constitución. Vale decir, Nicolás Maduro puede modificar el articulado de la Constitución desde la ley antibloqueo en la firma de sus decretos, resoluciones y órdenes. Eso es entonces una cosa que tenemos que tener muy clara. La competencia de la Asamblea de control sobre el gobierno, eso ya no existe hoy ni existirá mañana porque esa ley antibloqueo por demás permite que ahora el gobierno tenga un manejo de sus finanzas y su presupuesto separado del Tesoro Nacional y separado de cualquier tipo de control sobre el manejo de esos recursos. Eso está en la ley, en la ley antibloqueo. Ahora bien, en diciembre ya han anunciado y lo anunció la Asamblea Nacional Constituyente, van a constitucionalizar las leyes del Estado Comunal. Es importante destacar que ya la Revolución decidió no presentar una nueva Constitución, sino decidió darle rango constitucional a las seis leyes del Estado Comunal. Esas seis leyes del Estado Comunal perfilan todo lo que es el tema del Poder Popular y es ahí donde está precisamente el Parlamento Comunal. Ya anunció Nicolás Maduro que en el primer semestre del próximo año ellos van a empezar el proceso de declaratorias de ciudades comunales. Las ciudades comunales no son nuevas ciudades, no, es cambiarle la denominación, fraccionar las ciudades y empezar a hacer denominaciones de ciudades comunales. Cada ciudad comunal tendrá su respectiva representación parlamentaria. Como tiene entonces ahora un Parlamento que está en la Constitución, al constitucionalizar las leyes, ese Parlamento Comunitario va a tener rango constitucional y derivado de que Maduro tiene ahora con la ley antibloqueo la posibilidad de sustituir el articulado de la actual Constitución, es por lo que entonces estamos en presencia no de la Asamblea Nacional que hemos conocido de forma tradicional, sino una nueva Asamblea Nacional del Poder Popular que es la que va a funcionar para la construcción de la sociedad socialista, porque así está establecido ya en las leyes del Estado Comunal aprobadas por la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué va a suceder? Que este Parlamento, que se va a elegir el 6 de diciembre, se va a integrar con el Parlamento Comunal y ese Parlamento, el Poder Legislativo Nacional va a contar mínimo con 5.000 diputados. Funcionará territorialmente, pero como el Parlamento pierde la función de legislar, de controlar, pierde la función de hacerle seguimiento al gobierno, ¿verdad? Porque ya no tiene la competencia política de control del gobierno, pues obviamente que vamos entonces a trasladarnos a la figura de la Asamblea Nacional Cubana, que es exactamente lo que están replicando en Venezuela. Funcionará dos veces al año y cuando son 5.000 los que están participando, pues todo lo que tiene que ver con el componente político queda total y absolutamente diluido. De esa manera entonces todos los que participan en este proceso el 6 de diciembre van a contribuir es a la edificación del Estado Socialista a partir del único poder que no han definido como socialista que es el Parlamento pero ahora con la ley antibloqueo y ahora con la constitucionalización de las leyes del Estado Comunal entonces ahora a partir de enero la Asamblea Nacional del Poder Popular va a ser para la construcción de la sociedad socialista porque así está establecido ya en las leyes que van a llevar a la Constitución ese nuevo articulado que entra a la Constitución va a desplazar los artículos que ya existen y que tienen que ver con la Asamblea Nacional de ayer porque entonces no van a presentar nueva Constitución se fueron por otra vía y este proceso electoral no es para la Asamblea Nacional que nosotros hemos conocido sino para la Asamblea Nacional que va a ser la columna donde finalmente se termina declarando el Estado Socialista para Venezuela de tal manera que por eso es que invitamos a la no participación porque es contribuir a la edificación del Estado Comunal que no es otra cosa que el Estado Socialista y es entregar entonces un Estado una Asamblea Nacional que va a ser entonces pilar en la construcción del desplazamiento de la esfera política que nosotros hemos tenido para la construcción entonces con estos 5.000 parlamentarios surgidos designados por las por las ciudades socialistas las ciudades comunales entonces ahí se va a conformar el parlamento de pensamiento único aun cuando puedan haber 120 parlamentarios que no sean estrictamente chavistas sino que participaron en las tarjetas que previamente secuestró el TCJ esa es la gravedad de la participación en este proceso electoral y por eso invitamos a la no participación bueno ustedes lo escucharon eso es lo que hicieron en Cuba lo que están haciendo en Nicaragua lo que van a hacer en Argentina en Bolivia en Venezuela y porque no en Estados Unidos también prepárense pónganse las pilas usted va a votar si o no yo no voy a votar yo no voy a construir el comunismo en mi país es todo por hoy hasta la próxima en plomo parejo no voy a por todo por no voy a no voy a zar